La zarzuela abre las puertas al rey Juan Carlos y la infanta Cristina, febrero es la llave. La familia real este 2022 inicio ocupando muchos titulares. La deslealtad de Iñaki Urdangarín a la infanta Cristina puede que no sorprendiera tanto a sus más allegados, pero a ella sin duda alguna que lo hizo. Además el esperado regreso del rey Juan Carlos está más que nunca contemplado por las últimas informaciones que han salido a la luz. La casa real siempre se ha mantenido al margen de exponer las situaciones familiares, pero de alguna forma pasan a ser de conocimiento público. Desde el diario El Español señalan al equipo directivo, que vendrían siendo los fieles y buenos consejeros los que se encargarían de hacer las filtraciones de noticias tan importantes. Aunque no existe pruebas que lo demuestren, desde el mencionado portal reconocen que lo cierto es que nadie juega mejor que ellos la partida de desvelar sin contar y hablar sin decir. Sea como fuere, es evidente que siempre hay periodistas muy bien informados de lo que ocurre con el rey Juan Carlos, y con la infanta Cristina a pesar del notable distanciamiento del rey Felipe. Lo ineludible en estas dos situaciones que atraviesan el emérito y la hermana de Felipe VI, es que cada vez se ve más cercano que se elimin las asperezas. Es don Juan Carlos quien estaría más cercano del regreso al Palacio de Zarzuela donde espera estar cuando esto no signifique ningún problema para la institución, tal como él mismo se lo desveló a Carlos Herrera. Por otra parte, la infanta Cristina fue desligada de todo lo que tenía que ver con el Palacio Real después de que su esposo Iñaki Urdangarín fuera acusado y condenado por la justicia. En su momento la aristócrata no quiso dejar a un lado su compañero de vida, y supuso un quiebre evidente con la jefatura de Estado. En consecuencia, con todo lo que ha ocurrido a la madre de Pablo Urdangarín al separarse del ex balonmanista podría ver como de nuevo su familia le brinda el apoyo que tanto necesita. Casualidad o no, se dio a conocer que antes de la exclusiva, doña Cristina habría estado en el ala de Zarzuela donde vive la reina Sofía. En otro contexto, la vuelta del rey Juan Carlos cada vez se ve más cercana, si no se da este mes de febrero, sería la primera quincena de marzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!